Hola amigos de Hablemos Caballos, el video que les voy a presentar hoy es la evolución que ha tenido, no sé si recuerdan el caballo de Carlos, esta persona de 82 años que compró, lo compró en Buenos Aires, lo tiene aquí en Córdoba, y el caballo, si bien está domado, es muy inseguro, no se deja agarrar, lo tenía que dejar con una soga larga, así que vamos a ver la evolución con él, que hemos conseguido a través de un par de visitas que le hemos hecho, donde hemos logrado construir confianza, y darle la seguridad que él necesita para poder estar junto a las personas. Nos encontramos con este caballo que no se deja agarrar, o sea que tenía una serie de problemas, vamos a ver la evolución, acá me lo encontré con la montura, este caballo lo compró Carlos, en Buenos Aires, vamos a ver cómo se comporta ahora, si me puedo acercar, sin problemas, voy con el cabresto, voy con el cabresto para agarrarlo, miren, el caballo ya viene hacia acá, esto es una buena señal, vamos a ver, muestro un poquito en seguridad, pero ya no es ese caballo que sale corriendo, lo hemos agarrado, recuerdan cómo él cuando uno movía algo delante de él, salía corriendo para atrás, miren ahora, voy a tratar de hacerlo, esto tiene que ver con la confianza que hemos logrado construir, vamos a ver, ven el cambio, este es un caballo que también cuando vimos que se lo montaba se movía, yo lo voy a montar a gozar, esto tiene que ver con la confianza, hemos construido con él, ya no sale corriendo para atrás, quiere decir que se ha dado cuenta que las cosas que uno puede hacer cerca de él, no le van a producir dolor, no le van a producir peligro a su vida, entonces ahora lo voy a agarrar y lo voy a montar y no se dejaba, salía corriendo, este problema lo tiene cada vez que lo vienen a agarrar, pero como vamos construyendo esto, cada vez nos vamos a dar cuenta cómo el caballo va evolucionando, vean cómo nos va a acercar, todo esto se construyó, o sea, un poquito de seguridad, esperamos, y lo agarramos, vean, esos movimientos, que generan temor, ahí se producen los bloqueos en ellos, vamos a ver, perdón Carlos, vemos cómo nos vio llegar el caballo y está guaneando, eso es señal de inseguridad, ¿por qué lo está dejando con esa huasca Carlos? Y lo dejo, porque la única forma que lo puedo agarrar, si no lo puedo agarrar, si caballo tengo que estar, no lo puedo agarrar directamente, me doy por vencido, cambio con eso, ahí el caballo ya lo acostumbré con eso, y hola amigo de Habemos Caballo, no quiero perder la oportunidad de agradecerles por todos los comentarios, por todas las muestras de afecto y cariño que mandan en sus mensajes, los leo a todos, y síganlo haciendo y compartiendo, porque de esta manera van a estar ayudando a disminuir el sufrimiento de los más indefensos, le daría muchísimas gracias, abrazo grande para todos. Ese tiene que ver cómo le enseñan a doblar al caballo, este hay que sacárselo para que él pueda sentirse seguro cuando alguien está montado, mira el patrillo, busca la yegua, porque un caballo, la mayor seguridad para un caballo es otro caballo, ¿eh? Vamos a ir para allá, ¿eh? Se quiere quedar acá, tiene sus orejas, cómo las tiene, cómo necesitamos que el caballo agarre el caldo, pero a su vez que se sienta guiado, bueno, miren las orejas, un caballo confiado no tiene las orejas todo el tiempo para atrás, tiene que llevar las orejas hacia adelante, prestar atención hacia donde uno va, si tiene las orejas hacia atrás todo el tiempo, quiere decir que el que estuvo atrás no le generó confianza, y es lo que nosotros tenemos que tratar de construir con él, vamos a ver, es acá caminando, ¿eh? Siempre busca estar con la otra yegua, ¿eh? Ahí lo pago un cachito, ¿eh? 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 Vimos como de momento echa la oreja hacia adelante, quiere decir que estamos generando esa confianza, que él está necesitando, cuando está montado, bien papi, me voy a bajar, todo movimiento, todo esto tiene que ver con un mal manejo, por eso se mueve así el caballo, pero yo tengo que hacerle superar esto. Ahí donde vemos claramente como un caballo está domado, pero no se ha construido la confianza que nosotros estamos tratando de darle al caballo. Entonces, ahí se dio cuenta, quién se está relacionando, entonces ya no se defiende. Miren su cabeza, cómo la tiene levantada, lo voy a soltar un poquito para que se libere. Así se construye confianza con un caballo, extendiéndolo, comprendiendo sus miedos. Entonces, ya se dio cuenta. ¿Ven cómo se dio cuenta que puede confiar en uno? Pues eso no se va. Entonces, así vamos generando ese vínculo. Siempre desde el respeto hacia el caballo, nunca desde la imposición. Si el caballo me da señales que está inseguro, yo tengo que entender y respetar esas señales. No puedo ir más allá. Miren cómo ya bajó la cabeza. ¿Y ahora qué hago? Mirá qué bueno que es mi acercamiento. Es la única motivación que puede tener un caballo para estar con nosotros. ¿O porque le damos de comer? ¿O porque le damos de comer? Como esto. ¿O porque lo juntamos con otro caballo? ¿Por qué otro caballo le va a dar seguridad? ¿O porque lo vamos a cambiar de potrero donde hay pastura? Entonces va a venir hacia donde está. Son las motivaciones. Después de pensar que el caballo con nosotros... Todo eso son fantasías que nosotros nos hacemos en la cabeza. El caballo es el único que piensa cómo puede estar tranquilo, cómo se puede sentir seguro y protegido al mismo tiempo. Si brindamos esas cosas, vamos a tener un caballo al lado nuestro que siempre nos va a responder. Que no vamos a correr ningún riesgo. ¿Ven? 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 ¿Ven que hay inseguridad? Por eso se mueve. ¿Ven? ¿Ven? Todo eso tiene que ver con que no se construyó confianza. Por eso se empieza a mover. Él siempre me tiene que querer estar observando. Cuando yo estoy acá atrás, está en un punto ciego. Entonces, como no confía, porque no ha tenido gente por detrás que le ha brindado la seguridad, el caballo se mueve. ¿Ven? Eso se lo podemos hacer superar. No dejen de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque toda la semana estamos subiendo material para que puedan encontrar las herramientas que lo van a ayudar a tener una mejor relación con el caballo. No se pierdan el final de este video porque hay una sorpresa. donde hay alguien que no tiene ningún conocimiento de caballo y van a ver lo que sucede cuando se acerca a él. Sigamos disfrutando de este video. Un abrazo grande para todos. Y no le va a pasar nada. Lo va a terminar aceptando. Bueno, ya no le va a pasar nada. Lo va a pasar nada. Tendrima para todos. Ahora, ya no veáis. Tendrima para todos. Bueno, ya no veáis. Tendrima para todos. ¿Ve? Ya va evolucionando. ¿Ve? Poquito a poco, ya no se mueve. Cada vez hacemos un caballo más confiado, entonces cuando viene el herrero, que esté entre sus patas, ¿de qué se va a defender? ¿Qué es lo que hace el caballo? ¿Cuál es la motivación del caballo? Puede estar con otro caballo que es lo que le da seguridad. Por eso viene hacia el otro caballo. Entonces, si él se dice, este seguro va al otro caballo y nosotros aprovechamos eso. Estamos viendo cómo estamos construyendo confianza con un caballo que ha sido domado, que tiene las condiciones de rienda, que frena, que galopa, que gira en una pata, pero que no confía. ¿Por qué no confía? Porque cuando un caballo no confía, está hablando del apuro en que nosotros nos hemos relacionado, queremos todo ya. No comprendemos los tiempos del caballo y estamos apurados. Entonces el caballo va produciendo bloqueos y nosotros seguimos, seguimos. Y el caballo va encontrando la manera de liberarse ante tantas presiones porque quiere estar tranquilo. Entonces termina cediendo. Cede, cede, pero quedan así. Caballos 100% desconfiados. Y nosotros lo que estamos haciendo es construir esa confianza que nunca se le ha sabido dar al caballo. Entonces, un caballo que no se dejaba acercar, que no se dejaba agarrar. Miren dónde está. Miren cómo lo agarra. Entonces, estar con un caballo significa comprender y entender cuáles son las necesidades de ella. Nosotros las nuestras las tenemos bien claras. Las que no tenemos claras son las que son bien claras. Acá tenemos un visitante que llegó justo y voy a aprovechar para que él se acerque al caballo. Vamos a ver si se puede acercar al caballo y que el caballo no se le vaya. Creería que todavía le falta un poco al caballo, pero bueno, vamos a ver. Lo hemos dejado muy tranquilo después de este trabajo. Quiero ver cuál va a ser el comportamiento. Ahí está. Vos fijate que el caballo ya dio una señal, pechito. Giró la cabeza y vos seguiste avanzando. Entonces le estás diciendo al caballo en la señal que él te dio que vos no lo estás entendiendo. No estás entendiendo sus miedos. Seguí avanzando ahora porque él ya se quedó. Dale. Bueno, detenete. Avance un poco más. Ve la desconfianza de él, ¿no? Porque no te conoce. Pero dale, seguí avanzando. No le mueva la mano. A ver, pechito. Bueno, tráelo. Tráelo para acá. Hacia el costado sale. No hay caballo nunca, nada, ¿no? Bueno, por esa es la razón que estamos viendo como alguien que no sabe nada de caballo, se puede acercar a un caballo 100% desconfiado, porque hemos logrado construir un poco de confianza a él con las personas, más allá de uno. ¿Eh? Mira. Yo lo voy a agarrar y vas a ver cómo él... Permítimelo. Cuarto. Lárgalo. Para. Ahí muestra el temperamento del caballo. A ver, papi. A ver, papá. Bueno, papi. Bueno, papi. Bueno. Bueno, papá. ¿Veis? ¿Veis? ¿Aquí estamos con el caballo? No tengo que abrir esto, entonces tengo... No lo puedo manejar muy bien. Vamos a mostrar la transformación que se ha producido. El caballo está suelto. Se puede ir. Este caballo que no se dejaba agarrar. Vamos a ver lo que hemos construido con él. Bueno, se me fue un poquito. El caballo está inseguro, pero está confiando al mismo tiempo. ¿Veis? Pero eso está con la cabeza. Son cosas nuevas que le estamos haciendo para que él pueda superar. ¿Veis? ¿Veis? Suelto, ¿eh? Totalmente suelto el caballo. Totalmente suelto. Totalmente suelto. Sí. ¿Veis? Sí. A pesar de que él muestre ese día, ¿eh? Entonces, ¿se acuerdan que se iba corriendo para atrás cuando uno levantaba las manos? Pero él se mueve. Pero ya ha comenzado a confiar. ¿Eh? Vamos a tocarlo acá. Y ahí tenemos los amigos que ayudan también. Los amigos son estos que están acá en el suelo. Están en calma y le están transmitiendo también la calma al caballo. Muy importante. Muy importante. Muy importante.